Bueno amigos de Gapstools, estamos hoy acá, sábado 16 de marzo de 2013, Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja, no se lo pueden perder, tienen que venir, es excelente, vamos. Pablo, yo estoy aquí por donde hay unos árboles, ¿vos dónde estás? Pablo, ¿dónde estás los árboles? Ah, entonces tenemos que estar cerca, ¿no? Bueno, ese árbol, bueno, nosotros vivimos acá hace como 10 años, vino, se vino, estaba Pablo, aquí, era un árbol, bueno, increíblemente grande y como ven ahora ahí, totalmente despedazado, ya, probablemente entre unos años no vamos a ver nada.